¿Y qué es eso de que optaste entre ser cantor de tangos y periodista? Es bueno, es así. A ver... No te imagino cantando tangos. Bueno, peor canciones tradicionales que ustedes. Soy muy bueno, soy muy bueno. Soy muy bueno. Tengo sentimientos, no tengo... No, no, interpretás, claro. Soy muy buen interpretador. Sos más Goyeneche que... Soy más... Miguel Contrero. Con perdón a Goyeneche y a Montero. Yo tenía el repertorio de Publiese porque era comunista. A mí me interesaba el repertorio de protesta. Por una muñeca negra, antiguos reyes de cobre. Eran los tangos en que realmente se veía el peso del comunismo en Publiese. Esto se lo cuento a la gente porque a veces no tienen claras las diferencias. ¿Vos sos un editor? Sí, yo soy un editor. No hay muchos editores en la Argentina. No, no hay muchos editores. Seremos cinco o seis. De los mejores, de los mejores. Me divierte mucho más de editar. Digo, editar es pensar un medio y llevarlo adelante. Es como el último escalón de la carrera. Empezaste como cronista y sos un editor desde hace mucho. ¿Cuándo te diste cuenta que eras un editor? Siempre. Porque yo llevaba mi nota hasta el final. Yo me daba cuenta que la quería hacer diferente. La titulaba, la discutía con el diagramador. Yo era muy buen diagramador. Se aplastaba la nota. Yo le decía, quiero esto, 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 esto. Yo veía las fotos en negativo en el aire. Mirá. Tenía buen ojo, era buen editor gráfico. Me divertía mucho. Y durante mucho tiempo saqué fotos también. Yo era el fotógrafo. No había plata para viajar con fotos. ¿Hacías las dos cosas? Yo hacía las dos cosas. Ah, mirá. Y era bastante bueno. No era mi vocación, porque mi vocación era escribir. Pero era editar. No, bueno, se supone que si sabés editar escribiendo, sabés editar gráficos. Sí. Pero no cualquiera sabe eso.